En el hospital geriátrico La Paz de la Tarde de Limache se realizó el cierre del proyecto eHome Seniors dirigido por la académica Carla Taramasco de la Escuela de Ingeniería Civil Informática. Un total de 75 adultos mayores recibieron un diploma que acreditó su participación en la iniciativa abriendo las puertas de su hogar para la instalación de sensores. El objetivo era detectar eventos repetitivos en los adultos mayores, así como también nicturia y caídas para optimizar la prestación de asistencia al paciente. Hay ajustes por hacer, pero la verdad es que hemos logrado validar los tres sistemas y eso nos da mucha alegría como equipo, en realidad muestra el trabajo que hemos desarrollado en estos 19 meses de proyecto y el apoyo que hemos tenido de los adultos mayores que han querido participar, que no ha sido menor, tenemos 75 adultos mayores que participaron en este proyecto. El proyecto se enfocó en Limache, donde existe uno de los dos hospitales geriátricos de Chile. Estoy feliz, estoy contenta, estoy feliz, me siento acompañada a la vez con los niños que van y a la vez con los aparatos, me siento feliz. Muy bueno el proyecto, especial para los adultos mayores, porque uno a veces se olvida y va y vuelve, va y vuelve. Entonces después yo le pregunto, quisiera saber cómo me dejó en el examen. Si entré muchas veces, salí muchas veces, me hicieron dos veces el examen. Yo sentí dos grandes satisfacciones, una de haber participado y una de haber colaborado en este proyecto y ser precursora a la vez de un proyecto que está iniciándose. Uno de los aspectos relevantes de eHome Seniors es que gran parte de los dispositivos han sido desarrollados en la propia UV. Todo lo que es hardware y software lo hemos desarrollado en la Universidad del Paraíso, en los laboratorios de la Universidad del Paraíso. Nosotros lo que hacemos es a veces comprar algunos pequeños sensores que vengan del extranjero, pero todo lo que es placas, todo lo que es instalación, todo lo que es desarrollo propiamente del sistema, ha sido con mano de obra local acá. El próximo paso de la iniciativa es ampliar su cobertura hacia el resto de la región y del país.